Bueno pues después de un pequeño incidente que estaba hablando GTA, pues se fue a tomar por culo GTA y pues ahora ya estoy aquí en Rocket League Y pues es un juegazo, la verdad es un juegazo, al principio pensé que este juego era una mierda Pero pues después, a medida que lo iba jugando era una belleza y se no ha iniciado la sesión en Rocket League Pues mera ya estoy iniciado, espérate que esto, bueno ya está jugando, ya cargó, ya cargó Pues, este aquí es un juego pues que tal vez ya muchos de ustedes lo conozcan Es de un pinche carrito pues que hace volteretas y todo lo demás Es un juegazo la verdad y me encanta, me encanta, me encanta aunque soy un poco new en este juego Soy new, soy noob Y pues, pues vamos a intentar darle a un partito, son 5 minutos que dura el partido, 5 minutos que no te vas, o sea, no va a ser desperdiciado en tu vida Sino que va a ser bien aprovechado denomando este video de aquí Y pues aprovecho este video de aquí para decirle que te voy a asumir a mi crew, los que son de Xbox One, abajo en la descripción También tengo mi Facebook, mi Instagram, mi Twitter para que veas si me sigues y me creas conmigo en Facebook Y pues para que me des ideas de que puedo grabar en el próximo video de GTA Porque ahorita estoy grabando GTA, pero GTA soy una mierda Cada vez que intentaba jugar una carrera acrobática, pum, se iba toda la gente, no sé por qué Creo que miraban que era el nivel 6 y pues a la verga, no Vámonos a la verga, güey Y ahora pues ya me estoy viendo aquí lo que viene a ser el partido de Rocket League Y pues vamos a darle, vamos a hacer unos lindos goles para mis hermosas suscriptoras A ver, estamos aquí y pues vamos a darle Vamos, 3, 2, 1, vamos Lo malo de este juego de aquí es que siempre me agarra el lag Y no sé por qué siempre me agarra el lag, pum, dead Y pues vamos, vamos a ver qué tal se pone Si menos que sea un gol, esto se merece un like No mames, ya me hicieron el primero a mí ¡No mames! ¿Y este man de dónde salió? Ay no, yo sí soy bien mal agüero, güey Vamos Vamos, ya no repiten esa putería Uy, ese man es todo un crack Es todo un crack, chaval Vamos, yo me quedo en el arco Tú vale, compañero Pero compañero, ¿qué hace? Madre mía, Willy ¡Oh! ¡Libre! ¡Oh! Primer toque Nadie la tocó delante Vamos, vamos ¡Céntrala, compañero! Que esto es mi gol Este es mi gol Venga ¡Oh! Ah, la verdad Soy bien malo para jugar este juego Ya les conté, no les conté Soy bien Pinche malo Espérate ¡What the fuck! Te volviste, me cogió ¡What! Un mega turbo Imposible Espérate, que por aquí está el balón ¡Oh, venga! ¡Venga! Este es gol mío ¡Este es gol mío! ¡Este es gol mío! ¡Oh, shit! Me acaba de explotar este güey Este vato ¿Dónde está el balón? Ay, yo sé Y la gente Aquí está ¡Eh! No mames ¡Qué mierda! No, salte Anterior ¡Desactivar! ¡Desactivar, mierda! A la larga Maldita cortana Ahorita sé que no la necesito Aparece ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Lag! 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 ¡Oh, oh, no! ¡No lo miré! Bueno, sí lo miré Pero sí, yo mal No le pegué ¡Vamos, para allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy, no mames! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es que este es mi gol! ¡Uy, no, Dios! ¡Venga, por el amor de Dios! Yo aparezco en Messi A ver, ¿dónde está el gol? Está acá atrás ¡Hop! ¡Hop! ¡No, venga, ya! ¡Uy, Dios! ¡Qué bueno mi compañero! Tengo que hacer un gol ¡Este es mi gol, güey! ¡No! ¡No, la puta! ¡Oh, gol! ¡Súltele bien! ¡No! ¡Oh, no! ¿Qué haces, compañero? ¡Ese era mi gol! Podría me quedarse sin bot No, venga A la verga, güey Vamos a perder por la culpa de mi compañero que se mete y no me deja hacer los asquerosos goles ¡Métale! ¡Ah, por cierto! No va a decir ya nunca más malas palabras aquí en YouTube porque YouTube está de princesita está de bien niña entonces ya no deja decir malas palabras y pues ya la verdad Y ya pues, mi modo vámonos de aquí, güey vámonos de aquí A ver, déjame que las entre Este, me va a decir es muy malo, güey ¡Hop! Por eso, compañero ¡Este es mi gol! ¡Este es mío! ¡Ay, este vato! No, pues que aquí la gente es demasiado buena Permiso, permiso con Panchito dijo ¡Oh, pero no ni siquiera toco el balón, güey! ¡What the fuck! Venga, venga tengo que sacar el balón de ahí ¡What the fuck! A ver ¡Date vuelta! A ver ¡Ay, la mierda! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mío! ¡Mi gol! ¡Por fin! ¡No! ¡No! ¡Oh, esto! ¡Da tanta, tanta, tanta! ¿Cómo se llama esto? Es tanta, tanta adrenalina el saber que... ¡No! ¡Venga! ¡No! ¡Aunque sea un gol! ¡Venga! El balón está acá atrás, mío, güey Hay muchos choques por aquí y no respetan No sé dónde sacaron la licencia de conducir Venga, para acá Ok Ok, no pasa nada que... ¡Oh, y el balón se va por abajo! ¡Vamos, compañero! ¡Un gol! Tranquilo, tranquilo que este es mío ¡Tranquilo que este es mío! ¡Ojo, ojo! ¡No! ¡Estos datos son bien buenos! ¡Ajete! ¡No! ¡Concho! Y de paso ¡Venga, ya! ¿Dónde está el balón? ¡No! ¡Que está aquí! ¡No! ¡No! ¡Casi la saco! ¿Dónde está el balón? ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡No! ¡Venga! ¡Uy! ¡Dale suave! ¿Cómo te ha faltado el respeto, carnal? ¡Tráquilo, tranquilo que no pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Que aquí estoy yo! ¡Que aparezco aquí! ¡Iker! ¡Casillas! ¡Oh! ¡Déjame que este es mi gol! ¡Este es mi gol! ¡Tranquilito! ¡Tranquilito que este es mi gol! ¡Gol! ¡Madre mía! ¡Willy! ¡Gol! ¡Aquí hay remontada! ¡Ojo! ¡Esto se merece un like! ¡Este video de aquí llega a 20! ¡Madre mía, chaval! ¡Fue, chaval! ¡Madre mía! ¡Mi abuela aprovecha el bus! ¡Oh! ¡Aquí hay remontada! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Aquí hay remontada! ¡Que estoy motivado! ¡Motivación, Jim! ¡Oh! ¡Motivación! ¡Sácalo, compañero! ¡Ay, este video de un pendejo! Le digo que la saca y la mete ahí, nomás ¡Uh! Pero bueno, ya hice mi gol y estoy aquí emocionado Hacer un gol aquí es súper difícil Aunque lo están demostrando, a lo contrario Que ya van, pues, haciendo unos pedazos aquí Pero es un poco difícil, la verdad Cuando eres nuevo como yo, pues, es un poco difícil ¡Vamos! ¡Ve, no coge ninguno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi gol! ¡Oh! No, la falla, la falla, la falla ¡Sal, sal, sal! ¿Dónde está? A ver, déjame verlo, ¿dónde está? Está acá, está acá, está acá, está acá ¡Céntralo, compañero! ¡Oh! ¡Mi gol otra vez! ¡No! ¿Qué hago? ¡Oh, genial! Ahí está tu gol ¡Vamos! ¿Dónde está el gol? ¡No! 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 ¡Uh! ¡Salvada! ¡Salvada, épica! A ver A ver, espérate Espérate, espérate, espérate Quedan 30 segundos 30 segundos y tengo que hacer mi gol ¡Oh! Tengo que hacer mi gol en 30 segundos ¡No! 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 ¡Bien! ¡Oh, cabrón! Bueno, no digo malas palabras Que diga ¡Oh! ¡Vamos! ¡Es que este es mi gol, güey! ¡No! ¡Ese vato! ¿Dónde salió? ¡No lo veo! ¡Oh! ¡Diez! ¡No! ¡No tiene que hacer el gol! ¡No! ¡Oh, bien! ¡Despejar el balón! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cae el balón! ¡Cae! ¡No, vato! ¡No! Bueno, ya ni modo Solo espero que el video que te guste Y eso es que así lo puedes regalar Me gusta convertirlo con todos sus amigos Y suscríbete al canal Para que no te pierdas ninguno de mis videos Y pues nada ¡Adiós! ¡Adiós!